En un oriente 820, entre 9 y 10 norte, se encuentra Zafairos, joyería y boutique. Los invito a conocerla. Hola amigos del Club de Beneficios Vive Viña, bienvenidos a Zafairos. Somos joyeros de oficio, hace 25 años que constituimos y formamos esta marca, que es Zafairos, siempre más que nada dedicado a las joyas, pero ahora también con colecciones exclusivas de vestuario. Nosotros en nuestros viajes vamos haciendo una recopilación de diferentes materiales, que son para joyería, y desarrollamos los diseños que ustedes ven en estas vitrinas, pero también hacemos servicios. Los servicios dentro de la joyería son hechuras de argollas de matrimonio, transformación de joyas, mantención de las joyas. Y así como el concepto de la joyería es hacer colecciones que no se repitan, el mismo concepto lo hicimos en ropa. Entonces, por ejemplo, aquí hay una combinación de prendas de Turquía, de Dubái, de Tailandia, de Italia, de Bulgaria, de diferentes países. Y con eso cerramos colecciones que las vamos renovando cada seis meses. Estoy agradecida también que nos hayan convocado, porque me parece que es algo necesario, que en Viña, yo siempre he apostado a Viña, muchos me preguntan por qué esto no en Santiago, y yo porque sigo creyendo que en Viña está todo para que tengamos unas hermosas tiendas y además una buena calidad de vida. Y creo que la Municipalidad Celeste está haciéndonos parte de todo lo necesario para que se atrevan las pymes a funcionar acá en Viña. Mientras nos presenten su tarjeta del Club de Beneficios Vive Viña, vamos a tener un 20% constantemente en ropa, en vestuario, y en joyería vamos a tener entre un 10 y un 15% de descuento, depende de la época, lo vamos a ir informando en la misma página. No dejes de visitarnos en Zafeiros Joyas & Boutique.